Me encuentro en este hermoso lugar aquí en Sesquilé, Cundinamarca, y estoy en una casa donde nos prestan un servicio increíble y es el Cuerpo de Bomberos del Municipio. Es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Sesquilé. Tenemos aquí dos herramientas que ellos nos van a contar, pero voy a ingresar a ver qué me cuentan, porque lo que quiero contar es una historia de vida detrás de muchas vidas que nos ayudan a nosotros. Y me encuentro con el Cabo Wilson. Muy buenos días, Cabo Wilson. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Clarita, de Querida Comunidad. Bueno, su merced, ¿me da permiso de subir todos estos videos que vamos a sacar del Cuerpo de Bomberos a mi canal de YouTube, Contadora de Historias Ancestrales, para que todos se escriben y los que siguen mi canal los conozcan? Claro que sí, por supuesto que sí. Los invito a conocer nuestra institución, su Cuerpo de Bomberos del Municipio, las herramientas con las que contamos y el grupo de trabajo que estamos en el Cuerpo de Bomberos actualmente. Bueno, qué bien. Entonces, cuéntenme, porque aquí yo veo dos herramientas muy importantes y muchas más. Entonces, me gustaría que me cuentan. Sí, aquí rápidamente podemos ver dos vehículos. A mi derecha tenemos una camioneta de intervención rápida, la cual es una herramienta fundamental, puesto que acá cuando transportamos 600 litros de agua para mantener emergencias, el tema de primeros auxilios y herramientas manuales que llevamos en la parte superior. Es un vehículo donde podemos transportar más de cinco personas como tal y, pues, en la parte de adelante tenemos el tema de un wincher para agarrar cualquier tipo de habitación. A nuestro otro costado, pues, les damos la bienvenida a un vehículo nuevo, un vehículo que se adquiere con el tema de la sobretasa Bomberit y con la ayuda de la administración municipal y el cabeza del ingeniero Orlando Díaz. Este es un vehículo que entra en servicio también para prestarle a la comunidad un buen servicio y agrandar nuestras herramientas de trabajo. Sí, señor. Igualmente, pues, los invito a ingresar a nuestra estación. Claro que sí. Nos vamos a conocer la Casa del Cuerpo de Bomberos. Y aquí encontramos al bombero Eduardo. Muy buenos días. Y, Clarita, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Allá vemos que también están trabajando. Cuéntame su merced. Aquí tenemos una sala de capacitación. Tenemos unas instalaciones para capacitar a la gente, el personal. Aquí tenemos el tema de la guardia, donde estaba el bombero Sosa, el que estaba siempre llevando una minuta. Sí, señor. Y todos los reportes que pasa en el día de hoy. Acá, pues, contamos con una oficina de la comandancia, la institución. Sí, señor. Y después se va a hacer todo el tema administrativo de la institución. Y tienen unos cuadros muy hermosos. Sí, tenemos imágenes igualmente. Todo lleva lo mismo. El tema de bomberos. Por acá tenemos, pues, el tema de las tareas diarias que se llenan ahí. En la parte de atrás comenzamos a ver el tema de equipo. La cartelera de nuestra institución. Aquí tenemos un cuadro en el tema de cumpleaños de las unidades. Ah, qué bonito. Aquí vamos a ver. A mí siempre me encanta esto. Uno debe estar presente en los cumpleaños de todos, así sea de corazón, cuando uno se puede personalmente, ¿verdad? En estas espaldas tenemos un reglamento interno. Para la empresa de tener. Sí, señor. Por esta parte tenemos la cocina. Enséñate que voy a tomar tinto ahorita. Tenemos una cocina, claro que sí. Ah, encontramos aquí a Nelly, nuestra compañera. Muy queridos todos ustedes. Qué bonito. Eso está muy bien. Acá tenemos los baños para mujeres, para hombres. Qué bonito. Si no conocían los cuerpos, pero vean, aquí los van a empezar a conocer. Los baños no los voy a mostrar tanto, aunque ustedes no creeran, pero todos están en excelente estado. Por acá tenemos el alojamiento, donde hay un espacio para cuatro unidades como tal. Sí, señor. Hay un descanso de cada personal, donde pueden guardar sus objetos, colgar susas, chaquetas o ropa de cambio. Qué bonitito. Para el tema del descanso de las unidades. Ajá. Adicionalmente, pues tenemos un cuarto de equipos o herramientas. Sí, señor. Aquí contamos, tenemos un tema de camilla, un tema de escaleras. Estos equipos se llaman unos autocontenidos, son herramientas que se utilizan en los incendios, donde el ambiente es muy contaminado. Ajá. Los trajes de protección, que son llamados, son dos líneas de fuegos. Ajá. Cascos, tramos de manguera, botas, rodadores, tramos de hierbas, planta eléctrica, bombas, el tema de alturas, el tema de apicultura, herramienta manual. Elementos de protección. Igualmente, pues contamos con esta aléptica para el tema de actividad física. Súper genial. Porque es óptimo, ya tiene que cerrar mucha actividad física, se requiere el día a día de las emergencias. Claro que sí. Y bueno, ¿cuántas personas hacen parte de este cuerpo bomberos del municipio de Sesquilipo? Eh, nosotros somos una entidad en el momento, tenemos 17 unidades bomberos graduados, tenemos en proceso tres aspirantes, el cual pues este año esperamos culminar a finales de año. Listo. Bueno, pues vamos a conocer parte de ese cuerpo bomberos. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Cabo, que no se pierdan esta historia tan bonita. Entonces, nos vemos. Muchas gracias.